Viajamos atrás en el tiempo, unos 2.000 años para ser exactos, a una de las civilizaciones más grandiosas y fascinantes que jamás haya existido, la Antigua Roma. En el año 117 d.C. y bajo el gobierno del emperador Trajano, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión, 5 millones de kilómetros cuadrados, con una población de entre 70 y 100 millones de personas, siendo sus tres ciudades más grandes Alejandría, Antioquía y Roma. Ocupaba territorios como Italia, Britania, Germania, Hispania, Dacia, Pannonia, Grecia, Asia Menor, Oriente Medio y el norte de África. La ciudad de Roma era la capital del imperio, una metrópoli bulliciosa, llena de vida y energía. Aquí el sol brilla sobre el majestuoso Coliseo, una joya arquitectónica de la época y hogar de los famosos juegos de gladiadores. El gigantesco anfiteatro domina el horizonte, un símbolo de la grandeza y el poder de Roma. Un poco más allá se encuentra el foro romano, el corazón de la ciudad. Los ciudadanos se reúnen para comerciar, debatir y hacer política. Los templos y las basílicas dan testimonio de la riqueza y la devoción de los romanos a sus dioses y líderes. Girando la vista hacia el oeste, se encuentra el imponente río Tíber, una arteria vital que atraviesa la ciudad, proporcionando comercio, transporte y agua a los habitantes de Roma. En las calles se puede escuchar el bullicio de la ciudad. Los vendedores ambulantes anuncian sus mercancías, los niños corren jugando, los carruajes tirados por caballos chirrían al pasar, y el aroma de la comida cocinándose se mezcla con el olor del humo y la tierra. Los romanos, en sus togas y túnicas, van y vienen. Algunos son ricos y poderosos, otros son pobres y humildes, pero todos son parte de esta gran ciudad que es Roma. Aquí, cada callejón, cada plaza, cada edificio tiene una historia que contar. Este es el escenario que vamos a explorar, la Roma Antigua, una civilización que ha influido profundamente en la historia de la humanidad y cuyo legado aún se siente hoy en día. Desde el derecho y la política hasta el arte y la arquitectura, desde la literatura hasta la religión, Roma ha dejado su huella indeleble en el mundo. La jerarquía social romana Ahora que hemos paseado por las calles de la Antigua Roma, es hora de entender la compleja red que conformaba su sociedad. En la Antigua Roma, como en muchas sociedades, la estructura social era como una pirámide. En lo más alto, tenemos al emperador, la figura política más poderosa de Roma, a veces considerado un dios viviente. Tenía poderes militares y políticos casi absolutos, y su palabra podía decidir el destino de la ciudad y, por extensión, del imperio. Justo por debajo del emperador encontramos a la nobleza, o patricios, la élite de la sociedad romana. Familias que podían rastrear sus linajes hasta los fundadores de la ciudad. Eran dueños de grandes extensiones de tierra, ocupaban los cargos políticos más altos y tenían una gran influencia en las decisiones políticas y militares de Roma. Luego tenemos a la clase media o los plebeyos. Eran ciudadanos romanos, pero no pertenecían a las familias patricias. Eran la espina dorsal de la economía de Roma, trabajando como comerciantes, agricultores, artesanos y soldados. Aunque tenían menos poder político que los patricios, la influencia de los plebeyos en la sociedad romana creció con el tiempo, y fueron capaces de lograr ciertos derechos y privilegios. Siguiendo con la pirámide, llegamos a los libertos, esclavos que habían sido liberados por sus amos. Aunque eran libres, seguían trabajando para sus antiguos amos en algún tipo de relación laboral. Algunos libertos lograron amasar fortunas y ganar influencia, pero la mayoría llevaba una vida modesta. En la base de la pirámide social estaban los esclavos, quienes podían ser prisioneros de guerra, personas endeudadas o nacidos en la esclavitud. Realizaban una variedad de trabajos, desde tareas domésticas hasta trabajos manuales y agrícolas. Aunque no tenían derechos y eran considerados propiedad de sus amos, algunos esclavos podían esperar ser liberados algún día. Finalmente, hay que mencionar a los extranjeros o peregrinos, personas que vivían en Roma pero no eran ciudadanos romanos. Podían ser comerciantes, diplomáticos, artistas o incluso esclavos de otros lugares. Aunque no tenían los mismos derechos que los ciudadanos romanos, los peregrinos contribuyeron a la diversidad y vitalidad de la ciudad. En cuanto a las mujeres, aunque su situación era mejor que la de los esclavos, también enfrentaban una considerable desigualdad. Estaban sujetas a la autoridad de su padre y luego de su esposo, y se esperaba que se dedicaran principalmente a las tareas del hogar y a la crianza de los hijos. Aunque algunas mujeres de las clases altas podían tener cierta influencia y autonomía, la mayoría no podía votar, ocupar cargos públicos o incluso testificar en los tribunales. Sin embargo, vale la pena señalar que las mujeres romanas tenían más derechos que las de muchas otras sociedades antiguas, podían poseer y heredar propiedades, y en caso de divorcio, mantenían su dote. Los niños en la antigua Roma también enfrentaban una serie de desafíos. La infancia era un periodo de alta mortalidad, y muchos niños no llegaban a la edad adulta. Los de las clases altas eran educados por tutores o esclavos educados, y se esperaba que aprendieran a leer y escribir, así como las virtudes del valor y la disciplina. Los niños de las clases bajas, por otro lado, a menudo tenían que trabajar para ayudar a sus familias, y tenían pocas oportunidades de educación. Además, era común que los niños no deseados fueran abandonados o vendidos como esclavos. Vida y riqueza del emperador y la nobleza. Para entender la vida de los más ricos y poderosos de la antigua Roma, comenzaremos por el que estaba en la cúspide del poder, el emperador. El emperador romano, más que una figura política, era un ícono, un ser casi divino cuyas decisiones moldeaban el destino del imperio. Su día a día estaba lleno de asuntos de estado, reuniones con sus consejeros, rituales religiosos y ocasionalmente dirigir al ejército en batallas. Tenía derecho a una parte significativa de los impuestos recaudados en todo el imperio romano, procedentes de una variedad de fuentes, incluyendo las ganancias de las tierras agrícolas, los impuestos sobre las ventas y los tributos pagados por las provincias. También poseía grandes cantidades de tierras y propiedades, tanto en la ciudad de Roma como en todo el imperio, las cuales generaban ingresos a través de la agricultura, el alquiler y otras actividades económicas. Las conquistas militares proporcionaban al emperador otra fuente significativa de riqueza, el botín de guerra, que podía incluir oro, plata, esclavos y obras de arte. Como figura de autoridad suprema, el emperador recibía donaciones y regalos de ciudadanos ricos, políticos y otros líderes extranjeros, regalos que podían ser una forma de mostrar respeto o de ganar favor con el emperador. También controlaba las minas de todo el imperio, que producían valiosos recursos como oro, plata y otros minerales, y tenía el control de la acuñación de moneda en Roma, lo cual le permitía manipular la economía de formas que podían beneficiarle financieramente. La vida del emperador era de lujos y privilegios, pero también de responsabilidades y peligros. Gran parte de ellos moría de forma violenta, asesinados, ejecutados o en el campo de batalla. Los emperadores romanos nunca podían estar tranquilos. Frecuentemente eran asesinados por su propia familia o personas cercanas, y si estos no lo hacían, podían ser eliminados por su propia guarda pretoriana. Algunos de ellos fueron Claudio, envenenado. Cómodo, estrangulado, después de que intentasen envenenarlo. Domiciano y Calígula, apuñalados. Vitellio, torturado y asesinado. Caracalla, apuñalado por un soldado. Otros, como Nerón, se suicidaron. Solo algunos emperadores morían por causas naturales, como Marco Aurelio, Lucio Vero o Trajano. Hay otros emperadores de los que el consenso es que murieron por causas naturales, aunque los síntomas previos a la muerte, como fiebre o diarrea, hacen sospechar que pudieron ser también envenenados. Pasando a la nobleza, los patricios, su vida no era menos lujosa. Tenían distintas formas de generar ingresos, con el comercio y otras inversiones, con tierras agrícolas, con rentas urbanas, con cargos políticos, con los botines de conquistas militares o con herencias. La vida del emperador y la nobleza estaba marcada por una serie de rituales y ceremonias. Los días festivos y las celebraciones eran abundantes, en honor a los dioses y diosas de Roma. En estos eventos, el emperador y los nobles aparecían en toda su gloria, vestidos con sus mejores galas y rodeados de lujo. A pesar de la ostentación y el lujo, la vida de los poderosos también estaba llena de desafíos y tensiones. La lucha por el poder y la influencia era constante, y las intrigas y las conspiraciones estaban a la orden del día. Además, tanto el emperador como la nobleza tenían deberes y responsabilidades hacia la gente de Roma, eran los encargados de mantener la paz y la prosperidad del imperio, de proporcionar entretenimiento al pueblo en forma de juegos y espectáculos, y de llevar a cabo las obras públicas que mantenían a la ciudad funcionando. Así, la vida de la élite romana era un equilibrio entre el lujo y la responsabilidad, entre el poder y el peligro. Vida de los plebeyos Los plebeyos, a pesar de no tener el lujo y la opulencia de los patricios, era la clase social que verdaderamente movía a Roma. Trabajaban en distintos oficios. Algunos eran artesanos, como los alfareros, los herreros y los tejedores, que producían los bienes que se necesitaban en la ciudad. Otros eran comerciantes, vendiendo desde alimentos hasta ropa y joyas en los mercados y tiendas de la ciudad. También había agricultores que trabajaban en las tierras de cultivo alrededor de Roma, y soldados que servían en el ejército romano. Tenían vidas ocupadas, pero los plebeyos también encontraban tiempo para el ocio y la diversión. Podían asistir a los juegos en el coliseo, disfrutar de las carreras de carros en el circo máximo o simplemente pasear por las calles y mercados de la ciudad. También celebraban festivales y fiestas religiosas, y disfrutaban de la música, la danza y el teatro. La vida de los plebeyos en la Roma Antigua no era fácil, y estaba llena de desafíos y dificultades, pero también estaba llena de vida, de comunidad y de alegría. Y al entender su vida, podemos ver la Roma Antigua no solo como un lugar de emperadores y nobles, sino también como una ciudad de personas comunes cuyas vidas y sueños eran tan ricos como los de cualquier patricio. Vida de los esclavos Las condiciones de vida de los esclavos variaban enormemente dependiendo de su papel, su estatus y a quien pertenecían. Los esclavos que trabajaban en los hogares de los patricios solían vivir en la misma casa que sus amos. Algunos de estos esclavos podrían tener habitaciones pequeñas en la parte trasera o en el sótano de la casa. En las mansiones de los más ricos, estos espacios podían estar separados en alojamientos para esclavos, pero en muchos casos simplemente dormían donde podían en la casa, incluso en la cocina o en los corredores. Los esclavos que trabajaban en las granjas o en las propiedades rurales de los patricios generalmente vivían en barracas o en pequeñas casas en la finca. En las grandes fincas podrían vivir en lo que esencialmente eran pequeños pueblos de esclavos. Los esclavos que trabajaban en las duras condiciones de las minas y canteras romanas solían vivir en condiciones terribles. A veces estaban encadenados y dormían en barracas cercanas al lugar de trabajo. Algunos esclavos eran propiedad del estado y realizaban tareas para el beneficio público, como construir carreteras o trabajar en templos. Los gladiadores Los gladiadores eran mucho más que solo combatientes. Eran celebridades y también víctimas, héroes populares y esclavos, símbolos de valor y de crueldad. Su vida era dura, peligrosa y trágicamente corta. Los gladiadores eran esclavos, prisioneros de guerra o personas capturadas en diversas regiones del imperio, aunque algunos eran libertos, plebeyos e incluso patricios que optaban por la vida de gladiador, por la gloria y la fama que podía traer. También había escuelas de gladiadores llamadas Ludi, donde los hombres eran entrenados para convertirse en gladiadores. La vida en los Ludi era dura y disciplinada. Los gladiadores seguían un régimen de entrenamiento intenso, que incluía ejercicios de fuerza y resistencia, así como entrenamiento con varias armas. Eran alimentados con una dieta especial, rica en proteínas y carbohidratos, para desarrollar y mantener su musculatura. Los combates de gladiadores eran el punto culminante de varios festivales y celebraciones en Roma, y se llevaban a cabo en el anfiteatro, el más famoso de los cuales es el Coliseo. Los combates podían ser a muerte, aunque no siempre, terminando cuando uno de los combatientes se rendía. La decisión final de si vivía o moría la tomaba el editor del juego, el organizador que solía ser un político, quien podría basar su decisión en la reacción del público. Los gladiadores que sobrevivían y triunfaban en el anfiteatro podían alcanzar una gran fama y popularidad. Eran admirados por su coraje y habilidad, y eran objeto de admiración y deseo por parte de hombres y mujeres. Pero a pesar de su fama, los gladiadores seguían siendo esclavos y eran considerados infames. Una categoría social que los marcaba como indignos de ciertos derechos y privilegios. Una vida de gladiador era peligrosa y brutal. La mayoría moría antes de los 30 años, mientras que la minoría lograba ganar su libertad. Después de muchos años de servicio y muchos combates exitosos, estos gladiadores liberados podían convertirse en entrenadores de otros gladiadores, o simplemente disfrutar de su libertad y de la fama y riqueza que habían acumulado. También habían mujeres gladiadoras llamadas gladiatrix, aunque era algo raro y exótico. Llevaban una vida parecida a los hombres, entrenándose y combatiendo con gladiadores y gladiadoras. En el espectáculo de gladiadores, era especialmente cruel el Danmatio ad bestias, o condena a las bestias, que eran ejecuciones de condenados arrojados a los animales. El animal que más se utilizaba para estos castigos era el tigre, pero también había leones, osos, guepardos, leopardos o hienas. Los castigados podían ser desertores del ejército, delincuentes políticos o asesinos. El ejército romano. El ejército fue una de las instituciones más poderosas y duraderas de la antigua Roma. Era el motor de su expansión, un pilar de su sociedad y un modelo de organización y disciplina. En la cima de la jerarquía del ejército romano estaba el emperador, que tenía el título de comandante en jefe. Debajo de él estaba el general o legatus legionis, un hombre de alto rango, a menudo un senador, que era designado por el emperador para comandar una legión. Las legiones eran la unidad principal del ejército romano y estaban formadas por la infantería y caballería. Cada legión estaba compuesta por unos 5.000 hombres, divididos en cortes, centurias y contubernios. El oficial de más alto rango en una legión era el legatus, pero había otros, como los tribunos militares que ayudaban en la administración y el liderazgo de la legión. Los centuriones eran los comandantes de las centurias, que eran unidades de unos 80 hombres. Los centuriones eran vitales para el funcionamiento del ejército romano, responsables de la disciplina y el entrenamiento de sus hombres, y se esperaba que lideraran en el campo de batalla. Frecuentemente, los centuriones eran hombres de origen humilde que habían ascendido por méritos militares. Los soldados rasos del ejército romano eran los legionarios, ciudadanos romanos, reclutados de todas las regiones del imperio, soldados profesionales, altamente entrenados y bien equipados. La vida en el ejército romano era dura y disciplinada. Los soldados eran entrenados en el manejo de las armas, la táctica de batalla y la construcción de fortificaciones. También estaban sujetos a una estricta disciplina, con castigos severos para los que desobedecían las órdenes o mostraban cobardía. Pero el servicio en el ejército también tenía sus ventajas. Los soldados recibían un salario, pudiendo recibir recompensas por mostrar valor en el campo de batalla, y tenían la oportunidad de ascender en la jerarquía militar. La vida de un legionario romano estaba lejos de ser fácil, pero era un papel vital que ofrecía tanto desafíos como oportunidades. Un legionario comenzaba su carrera militar alrededor de los 18 años, cuando se ofrecía voluntariamente para el servicio. Se requería que fuera un ciudadano romano, que estuviera en buena salud y fuera físicamente capaz. El compromiso era largo, de 25 años, y abandonar antes de tiempo era considerado deserción, un crimen severamente castigado. El entrenamiento de un legionario era riguroso y exhaustivo. Aprenderían a marchar largas distancias con su equipo completo, a manejar una variedad de armas y a trabajar juntos en formaciones de combate. La disciplina era estricta y las penalizaciones por infracciones eran duras. Los legionarios estaban sujetos a una vida de orden y reglas. Todo para mantener la legión como una máquina de guerra eficaz. La vida cotidiana de un legionario no se limitaba a la lucha. Muchos días se pasaban en labores de construcción, ya que los romanos eran famosos por construir fuertes y campamentos fortificados dondequiera que iban. También construían carreteras, puentes y acueductos, una parte integral de la expansión y consolidación de Roma. Las condiciones de vida eran difíciles. Los legionarios vivían en tiendas de campaña o en barracones, y mientras estaban en campaña, podían enfrentarse a condiciones extremas de calor y frío y a la escasez de alimentos. En el campo de batalla, un legionario romano era parte de una máquina de guerra altamente organizada. Luchaban en formaciones precisas, usando una combinación de sus famosos escudos rectangulares, las espadas cordas llamadas gladius y las lanzas llamadas pilum. La vida en el campo de batalla era peligrosa y brutal, pero también era donde un legionario podía ganar honor y distinción. Al final de sus 25 años de servicio, un legionario recibía una gratificación. Podía ser una parcela de tierra, una suma de dinero o, en algunos casos, la ciudadanía romana para aquellos que no la tenían. Era una vida dura. Solo cerca de la mitad sobrevivía tantos años, pero para muchos la vida de un legionario ofrecía oportunidades que de otra manera no tendrían. Por último, pero no menos importante, estaban los auxiliares. Eran soldados no ciudadanos, reclutados entre las tribus y las provincias conquistadas por Roma. Servían en unidades auxiliares, que proporcionaban apoyo a las legiones y se especializaban en habilidades de combate específicas, como la caballería, el tiro con arco o la guerra de asedio. La moda en la Roma Antigua. Empezaremos por la cúspide de la sociedad romana, el emperador y la emperatriz. El emperador romano llevaba la toga picta, una toga de lana completamente teñida de púrpura y bordada en oro. Este color, el púrpura, era extremadamente caro y se reservaba para la realeza. Además de la toga, el emperador llevaba la corona de laurel, un símbolo de victoria y autoridad. La emperatriz, por otro lado, llevaba la estola, una especie de vestido largo, de colores vivos y finamente decorado. También podía llevar una paya, un manto largo que se llevaba sobre la estola, y una diadema, una banda de tela o metal que se llevaba en la cabeza como signo de su estatus. Los patricios, la clase alta de la sociedad romana, también llevaban togas, pero de un tipo diferente. Los hombres llevaban la toga virilis, una toga blanca sencilla que simbolizaba su ciudadanía y su estatus social. Las mujeres patricias llevaban túnicas de alta calidad, adornadas con franjas de colores y estolas decoradas. Ambos, hombres y mujeres, también usaban joyas de oro y plata como signo de su riqueza. Los plebeyos, o ciudadanos comunes, vestían de manera más sencilla. Los hombres llevaban túnicas de lino o lana, sin adornos, y las mujeres llevaban estolas más simples y menos decoradas que las de las patricias. Sin embargo, tanto los hombres como las mujeres plebeyas podían llevar una toga, aunque de un tipo más simple y menos costoso que las de los patricios. Los libertos, los esclavos liberados, llevaban túnicas simples de colores oscuros, y las mujeres llevaban estolas sencillas, aunque algunos libertos podían llegar a ser muy ricos. Generalmente, no llevaban joyas u otros signos ostentosos de riqueza. Finalmente, los esclavos llevaban la ropa más simple y funcional. Los hombres vestían la exomis, una especie de túnica corta que dejaba un hombro al descubierto, mientras que las mujeres llevaban túnicas simples y sin adornos. Comúnmente, la ropa de los esclavos era de colores oscuros o apagados, y rara vez llevaban joyas u otros adornos. Higiene La higiene personal era muy importante en la sociedad romana. Los romanos se lavaban las manos y la cara todos los días, y solían bañarse al menos una vez a la semana. A diferencia de muchas culturas de la época, no veían el baño como una mera necesidad, sino como una parte importante de la vida social y cultural. La mayoría de los romanos no tenía baños en su propia casa, especialmente los que vivían en las insulae. En su lugar, iban a las termas, que eran grandes edificios públicos con baños, saunas y piscinas de agua caliente y fría. Las termas estaban abiertas a todos, desde los esclavos hasta los patricios, aunque había diferentes horas y áreas para hombres y mujeres. Pero eran mucho más que simples lugares para lavarse. Eran centros sociales, donde los romanos se reunían para charlar, hacer negocios, hacer ejercicio e incluso leer y estudiar. Algunas termas incluso tenían bibliotecas, salas de lectura, jardines y tiendas de comida. Ir a ellas era una parte esencial de la vida diaria para muchos romanos. Una experiencia que disfrutaban tanto por la limpieza física como por la interacción social. La limpieza en las termas era un proceso detallado. Los romanos empezaban por sudar en el sauna o haciendo ejercicio. Luego se raspaban el sudor y la suciedad con un strígil, una especie de espátula de metal. Después se bañaban en agua fría para cerrar los poros y finalmente se relajaban en la piscina de agua caliente. Algunos incluso se untaban con aceites y perfumes para mantener la piel suave y fragante. Los romanos también se preocupaban por la limpieza de su ropa. La mayoría de las prendas se lavaban en la afullonica, una especie de lavandería pública, donde se limpiaban con agua, jabón y sorprendentemente con orina, que se usaba por sus propiedades blanqueadoras. La vivienda El hogar del emperador, usualmente conocido como el Palacio Imperial, era un espectáculo de opulencia. Situado en la colina del Palatino, ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Sus muros estaban adornados con mármoles preciosos, oro y gemas. Jardines lujosos, estatuas de mármol, fuentes y estanques completaban el paisaje. Emperador y patricios podían vivir en las villas, situadas en las zonas rurales o a las afueras de la ciudad. Eran verdaderos símbolos de estatus, diseñadas para impresionar tanto por su tamaño como por su belleza. Contaban con múltiples habitaciones, incluyendo salas de recepción, comedores, dormitorios y, a veces, incluso termas privadas. Las villas estaban decoradas con todo lujo de detalles. Los suelos estaban cubiertos de mosaicos intrincados. Las paredes se adornaban con pinturas y frescos, y las habitaciones estaban amobladas con piezas de madera y metal preciosas. Además, casi todas las villas tenían amplios jardines, con fuentes y estatuas, y algunas incluso tenían sus propios viñedos o huertos. Dentro de la ciudad, la vivienda más común de los patricios era la domus, una casa unifamiliar que solía estar construida alrededor de un atrio central. Al igual que las villas, las domus estaban bellamente decoradas y podían contar con varias habitaciones, incluyendo un triclinio para las comidas y un tablinum para los negocios. El atrio era el corazón de la domus, un espacio abierto con un impluvium en el centro, una especie de piscina poco profunda donde se recogía el agua de lluvia. En cuanto a los plebeyos, la mayoría vivía en insulae, que eran bloques de apartamentos de varios pisos. Estas viviendas eran estrechas y abarrotadas, sin las comodidades básicas como las letrinas o el agua corriente, que tenían que buscar en fuentes públicas. A pesar de su sencillez, las insulae eran lugares bulliciosos, llenos de vida y actividad. Los vecinos compartían el espacio y se ayudaban entre sí, creando una fuerte sensación de comunidad. Comida y bebida La dieta romana era tan variada y fascinante como la propia Roma. El emperador y la nobleza disfrutaban de banquetes extravagantes que podían durar horas. Los platos eran una exhibición de la riqueza y el alcance del imperio, con ingredientes traídos de todos los rincones del mundo. Ostras del mar Adriático, vino de las mejores viñas de Italia, higos de África, aves exóticas del este y como postre, pasteles de miel y nueces. Y no debemos olvidar las famosas salsas de garum, una especie de salsa de pescado fermentado muy apreciada en esa época. Los patricios compartían los gustos exóticos del emperador, aunque quizás un poco menos extravagantes. Sus comidas eran abundantes y variadas, con carnes, pescados, frutas, verduras, quesos y vino. La comida de los plebeyos consistía en pan, queso, legumbres, frutas y verduras, con carne y pescado solo en ocasiones especiales. Sin embargo, la cocina romana era famosa por su variedad y sus especias, y hasta los plebeyos podían disfrutar de una comida sabrosa y nutritiva. El alimento básico de todos los romanos era el pan, tan especial en la dieta romana que los emperadores proporcionaban grano gratuito o a bajo costo a los ciudadanos para asegurarse de que todos tuvieran suficiente. El pan se hacía en una variedad de formas y tamaños, y se sazonaba con hierbas, especias, miel o queso. Otro alimento básico era el pulsh, una especie de gachas hechas de grano, agua y sal. Podía ser simple y humilde, como la que comían los pobres o ser enriquecida con miel, queso, frutas o carne para los más ricos. Los romanos también comían frutas y verduras, como manzanas, peras, uvas, higos, alubias, lentejas, coles, zanahorias y pepinos. Estos se consumían crudos, hervidos, asados o en salsas y guisos. Los quesos y las aceitunas también eran muy populares, al igual que los huevos de gallina y de otras aves. La carne y el pescado se consumían menos, especialmente entre los pobres, debido a su costo. En las mesas de los ricos, estos alimentos eran abundantes. Disfrutaban de cordero, cabra, cerdo, vaca y ave, así como de mariscos como ostras, almejas y langostas. En cuanto a las bebidas, el vino era la bebida más común en la antigua Roma. Se consumía regularmente en las comidas, a veces diluido con agua, y se creía que tenía propiedades saludables. Los ricos podían permitirse vinos de alta calidad, envejecidos y condimentados con hierbas y especias. Pero la comida en la antigua Roma no era solo una cuestión de subsistencia, también era una parte importante de la vida social y cultural. Las cenas, conocidas como cenae, eran eventos sociales importantes, donde los ricos mostraban su estatus y generosidad. Estas cenas podían durar horas e incluían música, danza y recitales de poesía. La vida en las calles. Pasear por las calles de la antigua Roma era sumergirse en un hervidero de actividad, color y sonidos. Las calles de la ciudad eran el escenario de la vida cotidiana romana, un lugar de trabajo y juego, de encuentro y negocios. La mayoría de las calles de Roma eran estrechas y sinuosas, bordeadas de tiendas y talleres en la planta baja de los edificios residenciales. Los comerciantes y artesanos ofrecían todo tipo de bienes y servicios, desde pan recién horneado hasta finas joyas de oro, desde sandalias de cuero hasta estatuas de mármol. Los vendedores ambulantes con sus carros y puestos improvisados vendían frutas y verduras, pescado fresco, ostras y vino. El aire estaba lleno de olores, el olor del pan y de los pasteles horneándose, el humo de los hornos y las forjas, el aroma de las especias y las hierbas, y, sí, también el olor menos agradable de los desechos animales y humanos. A pesar de los esfuerzos de los ediles encargados de mantener el orden y la limpieza en la ciudad, las calles de Roma podían ser bastante sucias y desordenadas. Los sonidos también eran una parte ineludible de la experiencia de las calles romanas, los gritos de los vendedores anunciando sus productos, el ruido de los carros y los animales, los niños jugando, las conversaciones y las discusiones. Todo se mezclaba en un bullicio constante y lleno de vida. Los niños jugaban en las calles con juegos de pelota, peonzas y muñecas, o simplemente correteaban y se perseguían entre ellos. También había animales en las calles, perros y gatos callejeros, gallinas y ocas que picoteaban en los desechos e incluso cerdos que eran utilizados para limpiar las calles. Las calles eran un lugar de encuentro social. Los romanos se reunían en las tabernae, bares y restaurantes de la época para comer, beber y charlar. Los foros, plazas públicas, estaban llenos de gente que debatía sobre política, filosofía o simplemente las noticias del día. Educación y ocio La educación de un niño en la antigua Roma dependía de su estatus social y de su género. Los hijos de las familias nobles y ricas recibían una educación formal, mientras que los hijos de las familias pobres o de esclavos raramente tenían esa oportunidad. Los niños romanos comenzaban su educación en casa, bajo la supervisión de un pedagogo, de un esclavo o de un liberto educado. Aprendían a leer y escribir, así como las bases de la aritmética. La literatura y la historia eran también partes importantes del currículo, y muchos niños aprendían a recitar la poesía y la prosa de los grandes autores romanos. A medida que crecían, algunos niños podían ir a la escuela, donde un gramaticus les enseñaría gramática y literatura, y un rétor les instruiría en el arte de la oratoria. La retórica era especialmente valorada en la sociedad romana, ya que era una habilidad esencial para la política y la vida pública. En cuanto al ocio, los romanos disfrutaban de una variedad de pasatiempos y espectáculos. El teatro era muy popular, y las obras de autores como Plauto y Terencio se representaban en festivales y eventos públicos. Las presentaciones teatrales no solo incluían obras de tragedia y comedia, sino también mimos, pantomimas y farsas. Los juegos y competiciones deportivas también era una parte importante de la vida romana. Los romanos disfrutaban de juegos de pelota, juegos de tablero como el latrunculi, similar a nuestro ajedrez, y juegos de azar. Los niños jugaban con muñecas, nueces y aros, y participaban en juegos de carrera y lucha. Pero quizás los espectáculos más famosos de la antigua Roma eran los que tenían lugar en el circo, como las carreras de cuádrigas y los combates de gladiadores. Las carreras de cuádrigas eran eventos enormemente populares, con equipos de aurigas compitiendo en carreras de alta velocidad alrededor del circo máximo. Eran eventos llenos de emoción y peligro, que atraían a multitudes de todas las clases sociales. Religión y creencias La religión en la antigua Roma era una parte integral de la vida cotidiana. Tenía una influencia significativa en la sociedad, la política y la cultura. Era politeísta, lo que significa que creían en muchos dioses y diosas. Cada uno de estos dioses tenía su propio papel y dominio, y eran invocados y adorados en diferentes circunstancias. La religión romana estaba fuertemente influenciada por la religión griega. Muchos de los dioses romanos eran versiones romanas de los dioses griegos. Por ejemplo, Júpiter, el rey de los dioses romanos, era equivalente a Zeus en la mitología griega. Otros dioses y diosas importantes en el panteón romano incluyen a Juno, la diosa del matrimonio y la familia, Marte, el dios de la guerra, Venus, la diosa del amor y la belleza, y Minerva, la diosa de la sabiduría. Además de estos dioses mayores, los romanos también adoraban a una multitud de dioses menores y espíritus de la naturaleza, conocidos como lares y penates, que se consideraban protectores del hogar y la familia. Muchas familias romanas tenían pequeños altares en sus hogares donde ofrecían sacrificios a estos dioses domésticos. El culto a los dioses implicaba una serie de rituales y ceremonias que a veces incluían sacrificios de animales, una forma de agradecer a los dioses y ganar su favor. También celebraban numerosos festivales religiosos a lo largo del año, que eran ocasiones de gran alegría y celebración. Los romanos creían en la inmortalidad del alma y en la vida después de la muerte. Pensaban que los espíritus de los muertos, conocidos como manes, continuaban existiendo en el inframundo, gobernado por el dios Plutón. Los rituales funerarios a menudo incluían ofrendas a estos manes y banquetes funerarios en honor al difunto. A lo largo del tiempo, la religión romana también fue influenciada por las creencias de los pueblos que conquistaron. Por ejemplo, el culto al dios egipcio Isis se volvió popular en Roma, al igual que el culto al dios persa Mitra. Y por supuesto, con el tiempo, el cristianismo, que comenzó como una secta minoritaria dentro del imperio romano, se convirtió en la religión dominante. La ingeniería romana. Los ingenieros romanos no solo construyeron estructuras y sistemas que eran asombrosos por su tamaño y complejidad, sino que también crearon infraestructuras que transformaron la sociedad y el comercio romanos. Comencemos con una de las estructuras más emblemáticas de la Roma antigua, el Coliseo. Este enorme anfiteatro, que podía albergar hasta 50.000 espectadores, fue un logro sin igual en la arquitectura y la ingeniería. Construido con una combinación de hormigón, piedra y madera, el Coliseo fue diseñado para albergar una amplia variedad de eventos, desde combates de gladiadores hasta recreaciones de batallas navales. La estructura contaba con una serie de innovaciones, como un sistema de túneles subterráneos para mover a los gladiadores y las bestias, y un gran toldo o velarium para proteger a los espectadores del sol. El Coliseo no solo demostró el poder y la opulencia de Roma, sino que también sirvió como centro de la vida social y el entretenimiento. Los acueductos romanos fueron otro notable logro de la ingeniería. Estos asombrosos sistemas de canales y puentes llevaban agua fresca desde las fuentes lejanas hasta el corazón de las ciudades romanas. Los acueductos eran vitales para la salud pública, ya que proporcionaban el agua necesaria para los baños públicos, las fuentes y el saneamiento. Además, el diseño y la construcción de los acueductos requirieron un profundo conocimiento de la hidráulica y la topografía. Los acueductos transformaron la vida urbana en Roma, permitiendo una población densa y saludable. Por último, estaban las calzadas romanas, que eran carreteras construidas con una combinación de grava, cemento y piedra, formando una red que se extendía por todo el imperio romano. Las calzadas facilitaban el movimiento rápido de las tropas, lo que era vital para el control militar de Roma sobre su extenso territorio, pero también eran esenciales para el comercio, ya que permitían el flujo eficiente de bienes ante las ciudades y regiones. De esta manera, las calzadas ayudaron a unificar el imperio romano y a fomentar su prosperidad económica. La medicina La medicina en la antigua Roma era un campo fascinante que combinaba una mezcla de ciencia, superstición y filosofía. Aunque no tenían el conocimiento médico que tenemos hoy, los romanos hicieron contribuciones notables a la medicina y la salud pública. Hay varios tipos de profesionales médicos. Los medici eran médicos que se formaban a través de un aprendizaje, sirviendo en el ejército para adquirir experiencia. Los archiatri eran médicos de la élite que atendían a la nobleza y al emperador, y algunos eran esclavos o libertos. Los médicos de los emperadores y patricios eran muchas veces griegos, ya que la medicina griega era muy respetada en Roma. Los médicos de esta élite solían ser bien educados y algunos eran famosos en su tiempo. Tenían acceso a variados tratamientos, desde la dieta y el ejercicio físico, hasta el uso de sanguijuelas para la sangría. Algunas de sus prácticas eran bastante extrañas para los estándares modernos, como el uso de excrementos de animales en los remedios. La medicina para los plebeyos y los esclavos era muy diferente, ya que muchos no podían permitirse el lujo de un médico y dependían de remedios caseros y de la sabiduría popular. Los médicos que atendían a estos grupos estaban menos formados y usaban una mezcla de hierbas, ungüentos y conjuros en sus tratamientos. Los esclavos y soldados enfermos eran atendidos en valetudinaria, que serían el equivalente a los hospitales de la actualidad, construidos en la época del emperador Augusto.